Luego de varias investigaciones y seguimiento por parte de agentes de inteligencia, en las últimas horas, unidades del CTI de la Fiscalía de Buenaventura hicieron efectivo a la orden de captura en contra de un hombre, quien fue identificado como Víctor Manuel Ibargo en Riascos, oriundo a la ciudad de Buenaventura, y quien en su contra recae en las denuncias por los delitos de desplazamiento forzado, secuestro extorsivo y amenazas. A esta hora, se encuentra en el búnker de la Fiscalía, en espera de ser puesto a disposición de un juez de la República, quien determinará su situación judicial. Cabe resaltar que a esta persona también se le acusa de ser el presunto autor intelectual de un incendio registrado en el barrio Nueva Granada, el pasado 17 de febrero del presente año.